Yo te amo cuando tu lo mueves suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave ¡Gracias, Nero!